Te voy a contar cuatro y todos vamos a gritar en coro ¡Venga! ¡Shala, eh! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Shala! ¡Eshala! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dile a la realidad! ¡Dile a la realidad! ¡Dile a la realidad! ¡Vin a la realidad, no te decidí! ¡Con libertad puedes escuchar! ¡Que el cielo azul, que el cielo azul! ¡La humedad! ¡Porque amor se ve en el rostro de ti! ¡Ojo sin portar! ¡Y será una elección! que vive una gracia, otra vez más cerca, me ha dado. ¡Venga! ¡Sala, el Shalá! No importa lo que suceda, siempre, que no hay más de fe. ¡Sala, el Shalá! 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 No importa lo que suceda, siempre, que no hay más de fe. ¡Sala, el Shalá! 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 ¡Vámonos! ¡No me estás nada, no me escucha! ¡No me estás en el corazón! ¡No me estás en el corazón! ¡No importa lo que suceda! ¡No me estás en el corazón! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, Señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Otra! 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 ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Si me permiten! ¡Otra! ¡Muchísimas gracias, de verdad! Si me permiten presentar rápidamente a todos los integrantes de la banda pero yo quiero presentar y que venga aquí una vez más con nosotros para que se despida de todos ustedes ¡Ricardo Silva! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bravo! Ricardo Silva ¡Muchísimas, muchísimas gracias! Para nosotros, para nosotros fue un honor estar en el escenario compartiendo el escenario con este señor tan profesional ¡Muchísimas gracias, Ricardo! Yo creo que, lo mínimo que puede uno hacer ante el empujo de esa gente que está haciendo su lucha es ayudarles, darles la mano como lo haría con cualquiera de ustedes así que aquí se nota el profesionalismo de ellos y así igual ustedes acuérdense que son gente joven y no tienen nada nada más nada que hacer que estudiar así que claro que sí claro que sí yo que les puedo decir yo tengo 55 años y el único consejo que les puede uno dar es que no hay edad para estudiar así que ahí se los dejo de tarea y los quiero mucho gracias muchas gracias Ricardo muchísimas gracias un honor para nosotros estar aquí contigo en la batería yo les quiero presentar a Emanuel en el bajo está Pepe en los teclados está Alberto nuestra bella voz femenina ella es Melissa nuestras guitarras aquí está Fer y en este lado tenemos a Adrián TNT y Rafael Joel muchas gracias nos vemos para la próxima muchísimas muchísimas gracias aquí está con mi casa 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 les vamos a hacer una pregunta otra 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 tanto chicos pasivo chicos el día que organizáramos con ayuda de la TNT en el festival del Zócalo de la primera libro un día de cultura juvenil japonesa y los invitáramos a ellos especialmente. Vamos a intentarlo y a lograrlo. El proyecto Nuevo Puntos quiere reconocer a la TNP por sus 10 años y a ellos que forman parte ineludible de la TNP por su talento y ya no voy a decir que les vamos a regalar un bolso. A nombre del Secretario de Cultura, que también son dos puntos, pues están invitados al Zócalo y todos ustedes. Cuando hagamos el anuncio vayan todos para que muestren que somos y yo. Y todos los invitamos. ¡Otra! 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 Miren, desafortunadamente ya no hay tiempo. Tenemos que cumplir con un programa. Ya está la siguiente banda, ya está votando. Muchísimas gracias a Pascal que nos hace esta invitación para ir a tocar a la Feria del Libro del Zócalo. Muchísimas gracias a los organizadores de TNP. Muchas gracias a todos ustedes. Acuérdense que tenemos páginas electrónicas para que entre y nos visiten. Muchas, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. ¡Chavos otra vez para Kamikaze! Ya dijo Secretaría de Cultura, ya nos dijo que van a hacer el intento para que toquen en el Zócalo. Pero yo lo digo con la condición de que vayamos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!